Diablos, tendremos que nadar. Bien, ¿y ahora? En eso estoy. Intentado. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ay, no escucho nada. ¿Terminó? Sí, supongo. No, no, no. ¡Ay, mamá! 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 ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, mamá! 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 ¿De verdad? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Qué sucedió? ¡Ay, mamá! 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 Bueno, todo tiene que quedar aquí. Estoy lista. La tormenta empeora. Dirigir la lancha no debe de ser sencillo. Quiero ser el primero en que se vacan a esemil. Tendrás tu oportunidad. Todos la tendremos. ¡Susas! ¡Matenlas! ¡Susas! ¡Aquí mismo! ¡Cielos! ¡Bloquea el paso! ¡Elimítenlos! ¡Dónde diablos están! ¡Sepárense! ¡Que no huyan! ¡Susas! ¡Aquí mismo! ¡Susas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Por aquí Te encontraré Creo que fue el último Sí Este lugar me hace valorar más Jackson Y a mí Gracias por ver el video 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 ¿Cómo diablos cruzaremos esto? Podríamos ir por la ruta Es demasiado lejos Pausamos eso Vamos por aquí Entendemos por aquí Gracias por ver el video Está destruido Está destruido Listo, vamos Por aquí, vamos Mierda Ustedes cuatro Maldita No, 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 no... No, 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 no ¿Qué pasa? ¡Mátala! 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 ¡Lady! ¡Junto aquí! ¡Más! ¡Está otro fuego! ¡Lady! 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 ¡Estútil, inmiserable! ¡Lady no sale! ¡Justo aquí! ¡Lady! ¡La perdimos! ¡Rápido! ¡A buscarla! ¡Lady! ¿Alguien la ve? ¡Díganme, chicos! ¿Alguien la vio? ¡Se fue por allá! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, el barco. 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 Es una broma No lo ve Es una broma 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 하다 Es una broma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Hagamos, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bien, Fabi, ¿dónde estás? Aquí vamos. ¿Qué es todo esto? 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 ¡Cielos! ¡Mierda! ¡Perro estúpido! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Qué diablos pasó aquí? ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? La gente no regresa de esa isla. ¿Cuántas veces Abby arriesgó su vida por ti? Fue su decisión. No voy a ir allí. ¡Está bien! Regresa. Póndrate, Owen. Manos arriba. ¿Dónde está Abby? Eres la chica de Jackson. Díganme adónde se fue. ¿Cómo saber que no nos matarás? Una vez que le digamos nos matará. Podrían sobrevivir. Solo la quiero a ella. Mentira. Tú. Ven aquí. Ven aquí, carajo. Señálame aquí dónde está. Y luego tú. Más les vale que coincida. Bien. ¿Qué haces? Igual ya debe estar muerta. No vale la pena. ¡Alto! Podemos hablar. ¡Retrocede! Señala donde está. ¡Mierda! ¡Señala! ¡Agua! ¡Felic Sheikh! ¡Ah! ¡¿Dónde diablos está?! No, 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 no. ¡Eli! ¡Eli! ¡Espera, espera! Oye, oye. Lo siento. Está bien. Ven, vamos. Vamos. Está bien. No, en laَّ madness de salida... Amén. Amén. No va a funcionar, todo está cubierto de nieve. No, para cuando lleguemos, todo se habrá derretido. ¿A dónde vas? Debía salir. ¿Qué hacen despiertos? No podíamos dormir. Ven a ver esto. Deberíamos volver a casa por Ellensburg. Si llegamos a Fall City mañana, estaremos bien. Oye. Recibieron su merecido. Pero ella sigue con vida. Sí. ¿Está bien? Tiene que estarlo. La verdad es que no ansío volver a pasar por Idaho. Lo que debería preocuparte es lo que te haría María cuando regreses. Hemos pasado peores. Sin embargo, estaba pasando por la sección elegante de la ciudad y encontré un collar. Brilla mucho, creo que es oro de verdad. ¿Crees que es de verdad? Es de verdad. Déjame verlo. Sé cómo se ve el oro. Si es real, diremos que se lo damos todos. Búscate tus propios sobornos. ¿Cómo estás? Bien. Eli. Bien. 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 Gracias por regresar. No abandonaría a un amigo en problemas. Eres un gran bobo. Muy bien. ¿Qué tal...? ¿Mis amigos no pueden salvarse solos? Mejor. ¡Mierda! ¡Jesse! ¡Arriba! ¡Mamas arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Maldición! Muy bien. ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No. No. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es culpa mía que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Papá! 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 Por favor. ¡Papá! Gracias.